Para hallar x en esta ecuación, a este lado los que tengan x, el único es el menos 9x, así que se queda acá. Acá los que no tengan x, menos 4 no tiene, así que se queda por acá. Menos 3 no tiene x, así que se tiene que trasladar. Y como se va a trasladar, cambia de signo. Acá era menos, ahora va a ser más 3. Menos 9x igual a menos 4 más 3. Entonces, ¿cuánto es? Siempre que se tengan los signos diferentes, los números se restan. La resta entre 4 y 3 es 1, y se coloca signo del número mayor. Entre ellos dos, el mayor es el 4, y su signo siempre es el que está para este lado, o sea, el menos. Listo, ya está. El signo del número mayor. Ahora va x igual a, primero baja el menos 1, ahora este menos 9 que está pegadito al x, o sea, que lo está multiplicando, se va al otro lado a dividir, o sea, se va para la parte de abajo. Listo, ya se trasladó. Hay un menos arriba y un menos abajo, así que se pueden eliminar. Entonces, ¿qué quedó arriba? 1. ¿Qué quedó abajo? 9. X es igual a un noveno.